En el transcurso de esta última semana fueron capturadas 10 personas en el distrito de Policía Sonzón. Cinco de estas capturas se llevaron a cabo durante los operativos de control realizados en la zona urbana del municipio de Sonzón. Por tráfico y portes de superfacientes en el barrio Chagualito, barrio Llanitos, el sector de la calzada, personas que al parecer se encontraban expendiendo sustancias alucinógenas y son sorprendidas en flagrancia por la patrulla del cuadrante y puestas a disposición de autoridad competente. De igual manera, en el municipio de la Unión se presentan cuatro capturas por línea recíproca, personas que se encontraban consumiendo vías embriagantes y en la ingesta de licor se solucionan sus problemas por medio de los golpes. Entonces, son sorprendidos en flagrancia por parte de la patrulla del cuadrante y capturados y puestos a disposición de autoridad competente. De igual manera, también en el municipio de la Unión tenemos una captura por daño en bien ajeno. De igual forma, se continúa con los controles a los establecimientos abiertos al público. Aplicando el nuevo código de policía de la ley 1801, de igual manera, pues seguimos realizando la actividad pedagógica con cada uno de los administradores de los establecimientos comerciales con ingesta de vías embriagantes para sensibilizarlos de prohibir el ingreso a los menores de edad, prohibir el ingreso a personas que estén portando armas blancas. Y hemos tenido muy buena coordinación con estas personas para trabajar de una manera mancomunada y así evitar que después de los cierres de establecimientos se nos presenten lesiones personales en el municipio. Y destacar la colaboración de los ciudadanos acá en el municipio de Sonzoni, en general en el surridente antioqueño, pero igual nuevamente hacer el llamado para que inmediatamente vean una situación anómala, se trate de cualquier hecho punible acá en el municipio de Sonzoni, llamen a la patrulla del cuadrante, al comandante de estación o al comando del distrito para actuar de una manera eficiente.